Es un partido bastante complicado, pero yo me siento confiado, no sentimos confiado, pero es un partido bastante complicado. Confiado y entonado te veo, ¿no? Y más o menos, más o menos, tranqui, pero sí, le rompemos el culo a un brasileño. ¿Qué es eso? Vino. ¿Vino solo? Vino con Pepsi. Ah, ok, bárbaro. Hay que cortar con algo también. ¿Con Pepsi? Con Pepsi. No sé, él se hizo cargo, que él se acerga porque él compró, él compró. ¿No es con Fanta? No, a mí, yo como cualquier cosa, Pepsi, seco, Fanta, coca, menos agua, soda también. ¿Quién es el mejor jugador de River hoy del plantel? Hoy es Rodrigo Aliendo, sin duda, Rodrigo Aliendo, sin ningún tipo de duda. Bueno, partido bravísimo, ¿no? ¿Se siente ese nervio también? Sí, se vive como una verdadera final. O sea, realmente estamos muy nerviosos y hay que ver qué pasa. La confianza, quiero saber, con sinceridad. ¿Hay confianza o no? Olvídate siempre, siempre confiamos en River y hay que alentar siempre y yo confío en Demichelli, en los pibes y hay que ganar. Alentando a toda la gente, vamos, vamos para adelante y vamos a ganar. Viste que hay algunos hinchas que dicen, vamos a la Copa Sudamericana, que ahí tenemos más chance. ¿Vos qué pensás de eso? No, hay que darlo todo siempre. O sea, hay que entrar y darlo todo, no importa qué pase. Bien. ¿Quién es el jugador de este plantel de River que más te gusta? Aliendro y Luquita Beltrán. Y siempre, obviamente, Enzo Pérez, Armani, que están los que... Pero si tiene que estar uno sí o sí en un partido clave como este, ¿quién no puede faltar? Y no puede faltar a Franco. Franco, Armani, no puede faltar. Es el arquero que es campeón del mundo y además es el que nos salva en los buenos. Por más que no esté en un buen momento. Por más que no esté en un buen momento, tiene que estar siempre. ¿Vos? Aliendro y González Pires no pueden faltar. El partido de Copa siempre son distintos, siempre hay un plus, pero sí, siempre hay un plus. ¿Cómo está tu nivel de confianza para hoy? Estoy confiado, estoy confiado. Pienso que van a dejar todo y bueno, vamos a seguir, aunque se dé o no se dé. Pero estoy confiado. ¿Quién es el jugador de River que más les gusta hoy del plantel? Y... Enzo Pérez. Aliendro está jugando muy bien ahora, el que más me gusta futuristamente, Aliendro ahora. Pero al que más van con Enzo Pérez. Bien, ¿vos? Y de la Cruz o Ariadro también. Esta noche fuiste lo que fuiste, esta noche tenemos que ganar. Clima de final en el Estadio Monumental. River enfrenta a Fluminense por la fase de grupos. Un partido en el que River no tiene otra opción que ganar. Debe sumar de a tres. Si empata se complica muchísimo. Prácticamente quedaría eliminado porque con una victoria de local, Die Strongest ya se metería en la próxima ronda. Por eso River no puede especular. River está obligado a ganarle a este equipo durísimo, como lo es Fluminense. Pero que no viene en su mejor momento, más allá del 5 a 1, que seguramente asusta al hincha de River. Es verdad que el presente del equipo brasileño no es el mejor. Por eso River tiene las esperanzas y tiene las posibilidades claras de ganar este partido, jugando de local con su gente, con 86.000 personas por primera vez, porque va a estar habilitada la tribuna Belgrano Inferior. Esta campaña voy a levantar contigo, calentaré con mi corazón, que la lucha a la que eres campeón. Yo me voy a dejar poco, que saca la plena. Yo te sigo a tu aparte, cada vez te quiero más. Yo te sigo a tu aparte, cada vez te quiero más. Yo te sigo a tu aparte, cada vez te quiero más. Va a pasar todo el aparte, jugadores, papás y gente. Pero yo creo que no pasa, que la gente me cae para siempre. Este amor que te queda, la boca a vos. Así llora todos los putos de boca a vos. Y llorario no me importa lo que digas, el periodismo. La policía, solo para ver, la gente. Vamos los putos de boca a vos. Y luego para siempre. ¡No! 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 ¡A los puntos de Brasil! Final del partido del Monumental, una fiesta, 86.000 personas vibrando, un triunfo valiosísimo. Incluso hasta me atrevo a decir, para el hincha de River, vamos a preguntárselo, pero me atrevo a decir que para muchos hinchas, hasta más importante que el Superclásico. Hoy River prácticamente en un 70% abrocha su clasificación, falta el último partido, pero el hincha sabía que había que ganar la Fluminense de local y ese era el gran miedo. Por eso la prueba de fuego era hoy. River ganó 2 a 0 merecidamente. Fue mucho más que el equipo brasileño, que en el primer tiempo solamente osó a defender, que después del primer gol de River recién se atrevió a generar peligro y de esa forma casi lo empata con algún que otro error de Armani, que otra vez volvió a brindar inseguridad. Pero hoy River jugó con la intensidad de siempre, últimamente como los partidos importantes, y apareció el gol, como en muchos partidos no aparecía. Esta vez Beltrán apareció, hizo el 1 a 0. Barco jugó un partido espectacular, a puro sacrificio. Se puso el equipo al hombro, corrió por todas partes, fue lo mejor de River. Ganó merecidamente el millonario. De Michelis acierta con los cambios. Vení, amigo, vení, vení, vení. ¿Qué te pareció el partido? Un partidazo, jugamos muy bien, Ries jugó, maravilloso. Escuchá, una victoria. Pregunta para el hincha. ¿Vale más este triunfo que el del Superclásico? No, no, el Superclásico no se compara, pero igual de un tinto. Pero ahora ya en la calcificación, digamos que prácticamente el Cucco era Fluminense o no? Sí. Obvio, obvio. Ahora contra el Stronger. Pero fácil, fácil. Escuchá, hablame de Barco, ¿de quién te gustó hoy? Barco, Aliendro. El Tramp presionó muy bien. Hoy River, este River podés llegar a ganar a Libertadores. Este River que vivimos hoy. Sí, estás entusiasmadísimo. Entusiasmadísimo. ¿Vos también? ¿Qué te gustó de River hoy? Una locura. Jugó muy bien, nos gustó y nos salimos a ganar como equipo grande. Bueno, Brasil ahora incluso hasta tiene que ganar o no perder en la última fecha. River está todo abierto. Hasta podés quedar primero, River. Sí, sí. Estaba buenísimo. A ganar ahora a los brasileros ya está. Sí, totalmente. Listo, gracias, amigo. Vamos a ir dibujando gente. ¿Querés hablar, Mestro? Gracias. Franco Russo, YouTube. Franco Russo. Sí. Amigo, Franco, bien. Tremendo, ¿no? Partidazo. Demostramos que somos River. Pusimos los huevitos que había que poner y el fútbol que pone River siempre. Así que nada, recontra contento. Creo que varios jugadores dieron la talla, que se le pedía a Barco, se mostró como tenía que mostrar. Dijo que vale lo que lo pagamos. Después, nada, Aliendro, no se puede describir lo que hizo Aliendro. Un jugadorazo de toda la cancha. Todas las partidas, Aliendro. Olídate, todo terreno. Así que, no, por eso te digo que, o sea, un nivel superlativo. ¿Este triunfo vale más que el Superclásico? Sí, 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 River tiene que pelear a Libertadores. Ellos están muertos. Ellos quieren salvarse al mete con nosotros, porque les tocó un grupo fácil de Libertadores. Nosotros teníamos que ganar el Superclásico y poner la carita en Libertadores contra un brasilero. Pero falta el último partido igual, a no subestimar. Sí, pero con este fútbol yo creo que River es muy superior a... ¿Hoy lo viste a River mucho mejor que en todo el semestre? ¿Cuál es el mejor partido del semestre para vos? No sé si fue el mejor partido del semestre, pero en otro partido tiene un destello más duradero, pero hoy fue todo un partido más completo. Y el hecho de que ellos salgan jugando desde abajo quizás nos dio más facilidad para presionarlos. Ellos no apostaron al pelotazo en la primera salida, entonces para mí, River con esa presión que te ahoga. Bueno, Beltrán también, otro pibe que es un crack, porque le mete, le mete, le mete, le mete, le mete, le mete y ¿cuánto juega? ¿80 minutos? Como corre, ¿no? Corre, corre, presiona, así que nada. Háblame de Armani. Hay que bancarlo, Armani. Casi se pone una cagadita al final. Qué susto, ¿no? Es un susto, pero bueno, pero es campeón del mundo y nos salvó siempre. Entonces, mala racha tiene a todos los jugadores. Es la paga porque está en el arco, nada más. Gracias, amigo. Muy amable. Gracias, amigo. Bueno, vamos a ver si se suba más gente. Ah, ¿con usted hablé no? No, no, ¿con vos? Vení. Bueno, decime sensaciones. Bueno, una alegría tremenda. Nosotros venimos de un viaje muy largo, venimos de Bariloche y venimos muy contentos a alentar al equipo. Teníamos mucha fe de que el equipo está jugando bien y que le íbamos a dar vueltas hoy, que íbamos a sacar un buen resultado. ¿De Bariloche solo para este partido? Solo para este partido vinimos. Espectacular. ¿Cuándo se vuelven? Nos volvemos unos días más. Capaz que nos quedamos a ver el... Viajamos a Córdoba para ir a ver a River allá. ¿A Córdoba contra...? ¿De qué juega en Córdoba? No. Oh, contra Banfield ahora, el lunes. Contra Banfield. Contra Banfield. Contra Banfield. Bueno, ¿qué fue lo que más te gustó de River hoy? Bueno, creo que River jugó bien, lo apretamos en un solo arco. Creo que Fluminense muy poco, muy poco. Creo que River jugó un buen parco. ¿Esperabas más de ellos? Esperaba más, pero River jugó bien, lo apretó bien arriba. Creo que hubieron buenas sociedades y tuvimos profundidad y por eso nos llevamos al triunfo bien merecido. ¿Quién fue el que más te gustó hoy? Aliendro jugó bien, Barco también jugó muy bien. Bueno, ¿y ahora ya la clasificación asegurada o todavía falta? No, vamos a ver, vamos a ver con Stronger ahora, vamos a esperar lo que acá también tenemos que dar una buena demostración porque el equipo viene dando buena actuación, entonces por eso la gente lo acompaña tanto. ¿Este triunfo vale más que el Superclásico o no es para tanto? No, no es para tanto, no es para tanto, pero sí la gente quiere más esto. Sabíamos que en Brasil habíamos tenido un traspié, una caída, pero el equipo tiene fe, tiene aguante y por eso sabíamos que le íbamos a dar vueltas y que íbamos a cambiar la cara y que nos íbamos a poner otra vez en grupo. Gracias, amigo. A ver, amigo, ¿ves a hablar? Bueno, también de Bariloche. También de Bariloche, sí, Marcelo. ¿Qué te pareció de partido? La verdad que es una emoción muy grande, me había tocado venir la vez anterior que quedamos afuera con Vélez, no perdiendo, empatando y... Y van a decir mufa. No, van a decir mufa. También, lo mismo que hoy, tuvimos que gritar un gol en offside que nos anula el VAR y nada. Pero bueno, por suerte lo pudimos ganar bien. Nervios hasta el final, ¿no? Nervios hasta el final, hasta el final, pero muy tranquilo. El primer tiempo fue todo nuestro. Después hacemos el gol y bueno, ahí como que ellos un poco se sueltan, pero fue casi todo el partido nuestro. Ahora, decime la verdad, ¿antes del partido había un poco de cuiki o no? Había un poco de cuiki, pero vos imaginate que hacemos tantos kilómetros de allá de Bariloche, si no vamos a estar confiados. Teníamos una confianza bárbara, así que nada. O sea, aparte el equipo, como dijo acá mi amigo, está jugando muy bien y da gusto ver a un River así. ¿Es candidato a River a ganar la Copa? Es candidato a todo. A todo lo que se proponga River es candidato. Aparte, le vamos a creer a Demichelli, que la verdad que lo escuchamos a declarar el otro día, la verdad, un fenómeno. ¿Este triunfo vale más que el Superclásico? Vale, vale. El Superclásico es especial, es diferente. Este vale porque es la Copa, porque necesitábamos y porque una vez que River pase a segunda fase, es otro River también. Gracias, amigo. Buena vuelta. Ahí estaba la opinión de la gente, obviamente con alegría total. River abrocha prácticamente no. Falta un partido, es verdad. Me salió naturalmente decirlo, pero River está en un 70% en la próxima ronda. Sería muy extraño que en la última fecha, jugando contra 10 trongues, esto no se termine de confirmar, pero hoy River sabía que el partido era este. Y por eso la alegría, muchos hinchas también poniéndolo a la altura del Superclásico. Para Demichelli termina siendo prácticamente redondito todo, porque le ganás a Boca, estarías prácticamente muy cerquita de clasificar a la próxima ronda de la Copa Libertadores. Y todo se acomoda, puntero del campeonato, sacándole 7 puntos al segundo. Creo que si River finalmente consigue el pase a octavos, nada se le podrá aprovechar al técnico del millonario. Se viene Banfield para River, el lunes 19.15 en el Florencio Sola. Esta fue la fiesta del Monumental, 86.000 personas, porque se inauguró la Belgrano Inferior, que es la que está justamente aquí abajo de donde estamos ubicados nosotros, que es la Belgrano Alta. Ahora, en este momento se está jugando el partido de Die Strong, es el Porting Cristal, que estaban empatando 1 a 1. Vamos a ver cómo sigue ese partido. Si empatan, si sigue así, para River sería otra notición, porque seguirían parejando las cosas. Y hasta River, les digo, tendría que Fluminense perder en su casa, o por lo menos empatar. Pero hasta tiene chance de quedar primero en su zona, miren lo que les digo. Pero bueno, suscríbanse a mi canal, vamos a seguir con muchos videos como este, haciendo vlogs en distintas canchas, no solamente de River, sino del fútbol argentino, a las que nos acrediten, a las que podamos acceder, pero a seguir teniendo contacto con los hinchas, y también obviamente contenido que no tenga que ver exclusivamente con el fútbol. Abrazo grande y buenas noches para todos.